El día de hoy se llevó a cabo la asamblea de empleados y se le dio un voto de confianza al señor director Luego de que era votar un turno en la asamblea y expresara de manera responsable y de frente a los trabajadores La intención es de resolver las problemáticas de los trabajadores Ese compás de espera se estará dando hasta a finales del mes o a mediados cuando los empleados cobran en la UAS Que luego veremos que resultado tuvo el cobro de este mes con la situación que presentan los trabajadores Entonces a partir de ahí estaríamos dando respuesta a la lucha nueva vez O estarían entonces los trabajadores conformes con algunos casos resueltos en su gran mayoría como se está trabajando en este momento Así que esperamos que las autoridades asuman de manera responsable y que este voto de confianza no sea en vano y que vengan con beneficio para los trabajadores ¿Qué están pidiendo los trabajadores de la universidad? Mira, se está exigiendo, que los trabajadores sigan lo que les corresponde, el pago de días feriados para los compañeros de seguridad El pago por incentivo de puertos de armas para la seguridad Las adecuaciones, que son aquellos casos, o reclasificaciones también, son aquellos casos que los trabajadores representan en un trabajo, en un área Pero que en su salario no lo representan, entonces cobran menos que los que trabajan en el área que representan Tenemos casos de dos compañeros que históricamente se están luchando para que pasen a la carrera administrativa Y otros casos más como las justas promociones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!